Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Kriptonomy. En el video de hoy quiero aprovechar cómo está la situación del mercado para hacer este video que quería hacer hace rato como un complemento de cómo piensan las ballenas de Bitcoin. Y son los fundamentales que casi nadie conoce del Bitcoin. Bueno, estos fundamentales es importantísimo conocerlos y por lo menos entender cómo operan para poder comprender un poco mejor por qué el mercado está estancado como está y los comportamientos bruscos que tiene o que ha tenido en los últimos siete meses. Como lo he mencionado en el canal, si hay algo que a mí me gusta o me llamó poderosamente la atención del mundo cripto es que podemos poner nuestra confianza en este sistema y lo podemos ver, como ya lo he explicado en algunos videos pero quiero hacerlo en este para que esté la recopilación de todo lo importante aquí y es que cuando miramos al Bitcoin, la primera cripto que surgió en el criptoespacio surge con el documento que redactó Satoshi Nakamoto en el cual aquí está lo más importante para mí van a existir máximo 21 millones de Bitcoin en este momento hay circulando 18.975.281 unidades de Bitcoin y en este momento el precio de cada uno es de 39.547 dólares con 46 centavos si nosotros multiplicamos este valor por este nos da el market cap y esto es lo que nos debe transmitir la tranquilidad y la confianza de saber que estamos en un mercado que que sí tiene límites y que los límites están ahí desde el comienzo y desde el documento creador de la tecnología ahora ¿por qué es importante tener esto en cuenta? porque para entender cómo se mueve el mercado debemos entender quiénes son los principales actores en materia de lo que respecta al Bitcoin ya en el video anterior de cómo piensan las ballenas yo les explicaba aquí que en esta página de bitinfocharts.com ustedes entran aquí en el menú de Bitcoin únicamente vamos a ver Bitcoin y aquí empezamos a ver la información como la acabamos de desplegar o como nos la acaba de mostrar CoinGecko CoinGecko nos mostraba que el total el máximo supply de Bitcoin son 21 millones y que habían 18 millones emitidos y aquí están el total de Bitcoin que existe al día de hoy 5 de marzo del año 2022 a las 4.25pm GMT-5 son 18.974.934 Bitcoin con una capitalización de mercado de 745.403.330.856 dólares y el precio en este instante en el que estamos grabando este video es de 39.283 dólares con 58 centavos entonces ya con esto con este panorama empezamos a ver toda la información y yo los invito a que revisen este portal de arriba a abajo porque hay demasiada información como para cubrirla en un video de 15 minutos ya vemos que los videos extensos y con fundamentales no son los más vistos del canal pero igual hay que hacerlos porque pienso que esta es una información que si todos manejamos vamos a salir de una ignorancia y de una falta de conocimiento clave para poder entender cómo funciona todo el ecosistema pero aquí quizás el menú más importante es el de la lista de ricos cuando vemos esta lista de ricos aquí entendemos mucho de lo que está pasando y cómo se ha acuñado el término ballenas y estas ballenas es porque son grandes porque son los mamíferos más grandes que existen sobre la tierra y pues aquí es igual el concepto las billeteras más grandes con el número de bitcoins no están en la masa y aquí podemos ver el número de unidades de bitcoin que tienen cada categoría que esto es supremamente importante que lo tengamos claro aquí vemos el número de billeteras que hay en cada categoría y este es el porcentaje que corresponde a ese número de billeteras del total de billeteras que existe en este momento al día de hoy entonces fíjense que cuando empezamos a ver esto en detalle entre 0.01 y 0.1 bitcoin hacia arriba es donde está el gran volumen de personas si aquí vamos a hablar que hay 50 70 el 80% más o menos de las billeteras existentes está aquí en esta primera franja el 80% de las billeteras existentes está ahí se dan cuenta y de 0.1 a un bitcoin hacia abajo que es esta gran categoría es donde está lo importante donde están los que toman las decisiones aquí es donde está quienes manejan realmente el mercado entonces aquí empecemos a ver y esto es algo que es muy importante de los 21 millones de bitcoin que van a existir miren que aquí ya tenemos una respuesta aquí hay en esta categoría hay 5.5 millones 254 255 mil redondeamos bitcoin de los 21 millones que van a existir aquí hay casi 4 aquí hay 2 y aquí hay un poco más de 662 mil btc aquí hay 4 millones de 255 mil bitcoin y aquí hay un millón 713 mil 509 bitcoin se dan cuenta que donde está la masa no está el mayor número de bitcoin estos son los análisis fundamentales que hay que prestarle atención porque aquí es donde está la respuesta de cuando cuando realmente los protagonistas que son estos que son los que tienen la mayor cantidad de bitcoin porque des en cuenta que de 0.1 bitcoin a un bitcoin hay 788 mil 234 bitcoin no alcanza a ser un millón y son el 6.25% del total de las billeteras si son 2 millones 545 mil 74 wallets pero de aquí para abajo miren que esto se convierte en una especie de pirámide si ustedes lo ven si ahí es cuando empieza a darse una cuenta cómo es que se mueve este mundo cripto y cómo ya está siendo manipulado el bitcoin desafortunadamente se los pongo en estos términos para que alguien pueda comprar 5 millones 254 mil bitcoins debe tener muchísimo dinero ahora vamos a suponer que fue una persona visionaria que lo compró en el año 2009 y lo compró a centavos de dólar sí puede ser pero es que hemos visto que en los últimos 5 años billonarios como Elon Musk como MicroStrategy han comprado miles de millones de dólares en bitcoin y aquí es donde para mi gusto y desde mi humilde punto de vista digo que pues desafortunadamente Satoshi Nakamoto o el creador del bitcoin no pensó en el origen de esos fondos porque si yo cojo a un banco que imprime dinero de la nada o a la reserva federal de los estados unidos que tiene una impresora de dólares y ellos a ellos no les cuestan los dólares que están imprimiendo como al ciudadano de a pie o al ciudadano el común que si tenemos que trabajar y dar nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestro conocimiento por dinero o importar y comercializar algo vender algo hacer un trabajo para poder recuperar o para poder recoger o ahorrar dólares con el fin de venir a traerlos aquí a ellos no les toca todo ese esfuerzo porque simplemente imprimen ahí un montón de millones de dólares y vienen y compran y lo que si están haciendo ellos es darse cuenta que como el poder adquisitivo del dólar cada día está más bajo y la hiperinflación cada día tiene arrinconado al dólar pues están refugiando en el bitcoin el bitcoin en este momento se ha convertido para los ultramillonarios en su mejor almacén de valor o refugio de valor y ahí es donde hay que entender cómo está funcionando esto entonces ahora miren que aquí hay algo bien interesante aquí nos muestran las direcciones más ricas que tienen más de 10 millones de dólares son apenas 7285 entonces aquí también nos muestra el top de las de las billeteras de bitcoin que más dinero tienen y las podemos ver y si lo ponemos en el último año aquí encontramos que Binance miren lo interesante de esta información que está ahí a la vista pero pocos la analizan y la validen Binance en este momento tiene una billetera que está en primer lugar con 116.601 bitcoin en ella y este se convierte en la reserva de valor de Binance esta es como la reserva que de valor o el colateral que tiene el exchange para ser tan fuerte y para estar siempre en el primer lugar y ellos siguen acumulando y siguen creciendo y entonces aquí podemos ver de aquí para abajo el balance de cada una de estas billeteras y nos podemos dar cuenta que está bien distribuido esto es lo que lo que le da a uno como tranquilidad de que es un es un criptoactivo bastante seguro porque en una sola billetera no hay 10 millones de bitcoin por ejemplo si aquí la segunda billetera que más cantidad tiene son 79.957 bitcoin que es la no despreciable suma de 3.141 millones de dólares aquí Binance tiene 4.580 millones de dólares y aquí para abajo empezamos a ver cómo esta lista sigue desvaneciéndose y este es el top 100 o sea estas son las 100 billeteras o sea las 100 wallets de bitcoin que más bitcoin tiene entonces aquí vemos quiero mostrarlo aquí para que ustedes lo puedan ver porque esta información a mí me parece tan importante y pues quiero ponerla ahí como para que todos la empiecen a analizar miren esta información que es bastante ediciente casi que desde la wallet número 80 del top 100 a la 100 tienen ocho mil bitcoin cada una miren se dan cuenta ocho mil 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 ciento cincuenta ocho mil ciento setenta y cinco y esto equivale al cero punto cero cuarenta y tres por ciento del cien por ciento de bitcoin entonces eso es genial porque no se está centralizando perdón los bitcoins en una sola cartera o en una sola wallet se dan cuenta que desde el puesto más o menos desde el cincuenta en adelante hay de nueve mil seiscientos sesenta y un bitcoins para arriba miren y luego cae ocho mil ocho mil ocho mil entonces esto es genial porque nos permite ver que no está concentrado o centralizado todas las unidades o tokens de bitcoin en una sola wallet diez mil diez mil catorce mil quince mil veinte mil entonces esto es genial porque nos permite ver y aquí uno puede irse bien a fondo y por ejemplo ver cuáles cuáles son las billeteras más antiguas entonces ponemos en el time las más antiguas y aquí vemos billeteras desde el dos mil diez miren el año dos mil diez mayo trece de mayo el dos mil diez treinta y un mil bitcoins la wallet novecientos sesenta y siete entonces es interesante porque si yo entro a la wallet puedo entrar a ver todos los movimientos que ha tenido esa wallet y como yo se los mostraba en el video anterior que se llama cómo piensan conoce cómo piensan y actúan las ballenas aquí uno empieza a ver los movimientos que tienen esas wallets y son movimientos enormes si y eso es lo que nos permite como como poder analizar con con más criterio cómo es el el manejo y la manipulación de los mercados por parte de estas grandes ballenas que tienen miles de millones de dólares en sus wallets en unidades o en en miles de de bitcoin y eso eso es lo que nos permite poder entender cómo ellos están manipulando el mercado esta línea verde que ustedes ven nos permite ver cuáles son las que más unidades de bitcoin o número de bitcoin tienen esta casi tiene 80 mil bitcoins pero hay algunas otras que tienen movimientos de miles de millones de dólares y entonces por eso quise en este video darles como está el acceso a esta información para que ustedes empiecen a revisarla familiarizarse y en que entre todos podamos desglosar un poco más todo lo que hay aquí no hay demasiada información y pues no la voy a poder cubrir toda como quisiera pero básicamente quise enfocarme en esto que era importante para entender por qué el máximo supply de 21 millones es una prenda de garantía de que este es un cripto activo totalmente sólido seguro que no va a fracasar no va a quebrarse no va a desaparecer de la noche a la mañana y menos con la lista de billonarios que hay detrás de 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 ella hay mucha gente que ya tiene miles de millones de dólares invertidos acá y es una forma interesante para ellos de refugiarse este es el mejor almacén o refugio de valor en este momento como está la economía a nivel mundial entonces les dejo el enlace en la descripción del video no me quiero extender más quise compartirles esta información para todos los seguidores del canal muchas gracias por su apoyo ya estamos a punto de llegar a 900 suscriptores no se olviden de darle un like si el video les gusta de compartirlo de dar a conocer el canal porque el algoritmo de youtube no lo está haciendo entonces pues estamos solos en esto y la idea es hacer crecer la comunidad para que esta información de valor llegue a más personas así es de que los invito a que me ayuden a compartir el canal y a seguir creciendo y yo voy a seguir mi compromiso de compartirles la información clara y fidedigna como la voy investigando y la voy obteniendo y la voy compartiendo acá recuerden que tengo unas listas de reproducción que facilitan un poco no perderse entre este mundo y este mar de información he tratado de crear unas grandes categorías para que ustedes puedan disfrutar de ellas y acceder a esta información de la manera más ordenada posible y de nuevo muchas gracias a todos por su apoyo por las frases de aliento y les agradezco toda su ayuda para este último empujón y pasar de la franja de los mil suscriptores para ver si puedo empezar a crecer el canal y que sea una relación ganar-ganar para todos a todos ustedes muchas gracias por su atención por su apoyo y nos vemos en la siguiente entrega de la franja de la franja de la franja